Jehová Chico, po po po, eso significa Jehová del helicóptero, que no necesita una pista para aterrizar, porque él aterriza donde quiere. Cada cultura lo llama diferente, es el dios de todo, de toda la gente, y no quieras meterlo en una caja, nos estamos preparando por si baja, Yahweh, Jehová, Rafa, Yireh, el nombre tuyo siempre lo diré, Yahweh, el único que todo ve, pero en África le dicen Chico, po po, chico, po po, Jehová, el helicóptero aterriza donde quiera, Chico, po po, Chico, po po, Chico, po po, no quieras meterlo en una caja, Chico, po po, Chico, po po, Jehová, el helicóptero aterriza donde quiera, Chico, po po, Chico, po po, nos estamos preparando por si baja, Chico, po po po, Chico, po 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 po, todo ojo, lo verano toma sombre, cuando salga la luz todo lo que se esconde, yeah, los religiosos no han visto que en África te adoran y no visten como yo visto, la iglesia es diferente en Jalisco, pero todos somos el cuerpo a Jesucristo, man. Dios creó todas las cosas El piano no es del diablo por una tecla tenebrosa No soy raro por vestirme de rosa Dios no tiene culpa que en la Biblia tú no desglosa Tus planes son más altos que los míos Contigo estoy crucificado Yo tengo fe Ven a buscarme Aterriza y limpia los pecados Chico Pocopo, Chico Pocopo Yo bajo el helicóptero, aterriza donde quiera Chico Pocopo, Chico Pocopo No quieras meterlo en una caja Chico Pocopo, Chico Pocopo Yo bajo el helicóptero, aterriza donde quiera Chico Pocopo, Chico Pocopo Nos estamos preparando por si baja Su voz es como un estruendo de muchas aguas El temor se apodera de mí Y me pongo azul como la bandera de Nicaragua Se metió papá en el asunto Los hermanos son más fuertes, andan juntos Yo me meto y le predico a los del punto Cristo es el único que levanta un difunto Los cristianos en África se visten diferente Bailan diferente Su estilo de música es diferente Pero se alaba el mismo Dios viviente Yahweh, Jehová, Rafa, Giré El nombre tuyo siempre lo diré Yahweh, el único que todo ve Pero en África le dicen Chico Pocopo, Chico Pocopo Yo bajo el helicóptero aterriza donde quiera Chico Pocopo, Chico Pocopo No quieras meterlo en una caja Chico Pocopo, Chico Pocopo Yo bajo el helicóptero aterriza donde quiera Chico Pocopo, Chico Pocopo No quieras meterlo en una caja La corriente, la corriente La manera en la que ustedes alaben a Dios No necesariamente es igual en todas las culturas Siempre y cuando no nos salgamos de la Biblia De la palabra Que cada cual adora el Señor a su manera Mi nombre es Alejandro Edu, Lico, Barón, Omi Shalom, Ubrahot Profeta Josefón La gloria es de Jesús En el Ipsis O'Mayri En el Ipsis En el Ipsis